Decidimos promover esta ley, en ese espíritu es que decidimos prorrogar esta ley, en ese espíritu es que decidimos construir una reglamentación, mañana y pasado, Ministerio de Economía y AFIP van a ir comunicando a los distintos actores económicos sobre las condiciones, pero me gustaría dejar claro cuál es el objetivo. El primer objetivo es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo. Cuando se mueve la construcción, se mueve el hierro, se mueve el acero, se mueve el vidrio, se mueve la madera, se mueve el comercio del barrio. Y entonces, indudablemente hay que apostar a que la construcción, junto con la inversión pública, que es de las más altas de los últimos 8 años de la Argentina, venga acompañado de inversión privada, de desahorro financiero transformado en ahorro productivo, que es un poco el desafío que tenemos. Y eso pretende esta ley. La ley pretende facilitarle la vida a aquellos que tienen miedo frente a la AFIP, que no pudieron hacer bien sus declaraciones juradas, que tienen un dólar o un peso guardado para que lo pongan en trabajo y producción para el desarrollo de la Argentina. Es federal esta ley. Cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos. ¿Por qué? Porque el otro gran desafío que tenemos, mirando a la Argentina a mediano y largo plazo, es recorrer el camino de la desconcentración. Vivimos en una urbe, en una región metropolitana que concentra a la enorme mayoría de los argentinos y tenemos que lograr que con inversión en logística de personas, en transporte y inversión en desarrollo de infraestructura y vivienda, podamos federalizar la Argentina a partir de generar las mismas condiciones en cada uno de los rincones de nuestro país. Por eso, a medida que nos vamos alejando de Buenos Aires, más fuertes son los incentivos que prevé la ley. Yo quiero invitar en este año de trabajo que nos propusimos a los ahorristas, a los desarrolladores, a la Cámara de la Construcción, a los trabajadores, a los gobiernos locales, a que junto con las facilidades que pone el Estado Nacional para transformar nuestro ahorro oculto en trabajo para los argentinos, a que todos pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido hayamos llegado a 450.000 trabajadores registrados y hayamos llegado a más de un millón y medio de metros cuadrados construidos en cada una de las jurisdicciones.